Bueno chicos, hoy me he despertado y he dicho, y se juega en teclado y ratón O sea, vamos a jugar el evento este en teclado y ratón Porque soy muy malo en teclado y ratón Con el más, tengo más posibilidades de L2 o R2 No, L2 para habilidades y todo eso Aquí, pues solo muevo las flechas y ya veréis que como me manejo y tal Yo no entiendo que Stamble, si un día lo veis O Scopelli, no sé quién, fue el iluminado de poner Invitar a todos O sea, imagínate, tienes una lista de 50 amigos Y todos te inviten No sé quién ha puesto Que para aceptar una invitación Le des a la X Tío, tan difícil es poner un triángulo El triángulo aquí no se usa nada Que si yo quiero aceptar Pues acepto O sea, mira, he ganado También te digo, también te puede tocar compañeros trolls Compañeros trolls Que aparecen en tus partidas Y tal Pero eso A esto le quedan nueve días Como veis, os dan cajitas Yo, sinceramente Aprovecharlo Yo el otro día Le dije a un seguidor Mira, hacemos el 2x1 Te dan cajas Por jugar con amigos Y te dan Cajas en este modo Y se empeñaba En uno versus uno No ves que te dan fichas de personajes Abri la caja Puedes conseguir el payaso El forzudo Se le ha ganado Pero bueno Te dan bombitas Pájera de la ruleta Sinceramente te dan cosas ¿Sabéis que se puede ir al otro lado? O sea En un vídeo Si queréis lo hago Tenéis que reventar el botón de like Que es gratis Y eso Estamos a punto de llegar a los 4.000 Y tal ¿Qué ha pasado? No fastidies Que se me ha caído el internet De verdad Espérate Que voy a solucionar esto Menos mal Que no me he puesto A hacer en directo Bueno chicos Ya he solucionado El tema del internet No sé qué pasa De repente Que Donde yo vivo Cuando hace A veces nublado Pues como que El internet se va Madre mía Chao Yo Sinceramente Las compañías de internet Sea la que sea Cuando hace nublado Cuando Te va el internet con el culo Se la pela Es que yo Yo pienso Que tiene que haber Una avería En algún lado O sea Sinceramente Tiene que haber una avería En algún lado A mí Sinceramente Si me pongo a hacer directo En Twitch Juego en el fornite Y de repente Se me cae El internet Y tengo Imagínate A tres personas Randoms Que están valorando Sinceramente Si seguirme o no He salido volando De la explosión Hemos ganado Gracias a Dios Es muy fácil Ganar aquí Sinceramente Pero Eso que las compañías De internet Directamente Digan Wow Tío Arreglo una minicosa Y porque A mí se me rompió El internet Porque desde que Habría una avería Durante Un año Hasta que No se rompió Por completo No lo arreglaron Pero Sigue Yendo mal El internet Y De hecho Que hicieron Que hicieron Un mini Y tal Pero es que Pagas 100 pavos Otra vez Se me ha caído Me va la deado Oye Lo de mis compañeros La inteligencia No le da ¿No? O sea Que Que un compañero Tuyo Te tire Para abajo Su inteligencia No le da O sea Es que Es un juego De equipo 4 vs 4 O sea Y que tu inteligencia No te dé Para coger Es decir Bueno Voy a otro lado Toco las narices A los rojos No 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 A tus propios compañeros Pues fuera bromas En este mapa Se puede hacer Un torneo De 4 vs 4 4 youtubers Versus 4 youtubers Y Y el que mejor Lo haga Es que Me muevo De forma Ortopédica En tecla de ratón Pero eso Un 4 vs 4 En tecla de ratón Tío En tecla de ratón No hay ni este mapa Imagínate 4 youtubers Españoles Y 4 youtubers Hispanohablantes Oye Si sabes Que va a reaparecer ahí Menos mal Que yo No tengo que ver Al compañero Es que Ha sido Fastidiado A tus compañeros A mi me quería Tirar al láser Última partida Y Me ponéis Por los comentarios ¿Cómo veis que me muevo? A ver Yo Sinceramente Me muevo Normalillo En plan Para Moverme Saltar Pero por ejemplo Eh En plan Pega brincos O algo Por el estilo No Por ejemplo Así A la izquierda A la derecha Para adelante Para atrás Pero para moverme Tío Los compañeros Son monos neuronales Lo siento mucho Por decir esto Eh Pero Las neuronas Nos le dan Tío Que eres mi compañero Que eres mi compañero Que vamos a perder Por tu Culpa Tío Que vamos a perder Por la culpa De un tío Que le gusta Agarrado No ves que sales Perdiendo O sea Yo sinceramente No ves que sales Perdiendo Que empiezas A agarrar Eh No te da los puntos Yo sinceramente Yo pienso Que la gente Aquí juega Tío O sea Yo sinceramente Yo No sé La gente Aquí juega O sea Es que Vamos a perder Porque tú Quieras tocar Los narices O sea Vale Tío En vez de Coger Las espadas Que es lo que Se dedica Esto Te pones A tocar Las narices Sinceramente Yo Flipo Bueno Bueno Chicos Te hagan Suscribiros Y nos vemos Adiós Adiós Y nos vemos Y nos vemos